Hola, ¿qué tal? Le habla Carlos Guamán, el presidente del Triunfo Corporation. Terminando recién el seminario de cuatro días aquí en la ciudad de Denver, Colorado, con la compañía de Thomson Reuters, City Year 2019. Y quiero anunciarle algo muy importante que va a beneficiar a todos los clientes y futuros clientes del Triunfo Corporation, que es la AI, que significa la inteligencia artificial, que va a ayudar a buscar mejores opciones, mayores beneficios para cómo ahorrarse en impuestos, buscar estrategias de cómo crecer su negocio y lo mejor para ustedes, que quede más dinero en su bolsillo. Vienen más anuncios, mejores cosas y el triunfo siempre está al avance de la tecnología. Nos vemos pronto. Adiós.